Hay preocupación en las autoridades distritales de movilidad ante el incremento en las últimas semanas de los accidentes de tránsito, sobre todo desde cuando finalizó la cuarentena y varias de las restricciones impuestas por el gobierno. En lo corrido de 2020 ya son 20 las vidas que se han perdido en las vías urbanas y rurales de Barranca Bermeja y de acuerdo con los análisis de las autoridades, el exceso de velocidad sigue siendo la causa más común de los siniestros fatales. Realmente veníamos semanas inclusive donde no se nos reportaba ningún accidente o accidentes solo daños, pero ya en las últimas dos semanas pues sí se nos han presentado accidentes, es así como la semana del 7 al 13 se nos presentaron cinco accidentes y en esta semana que pasa cuatro accidentes con un hecho lamentable, preocupante esta situación. Fernando Lizarazo, comandante de la Guardia de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó el balance de movilidad durante el fin de semana. Con respecto a la movilidad es de 60 comparendos, 22 vehículos inmovilizados, se nos presentaron tres accidentes donde resultaron dos personas lesionadas y desafortunadamente el hecho lamentable de un oxiso. Estos accidentes ocurrieron en el día de ayer del oxiso a las 3 y 30 de la mañana donde el conductor de una motocicleta choca contra un objeto fijo, un poste y se ocasiona la muerte. Y dos accidentes durante el día, domingo, donde resultaron dos personas lesionadas. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar conciencia y respetar las normas de tránsito para garantizar la vida y preservar la integridad de conductores y peatones en las vías.